Cinco compositores serán los protagonistas del concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá este jueves 17 en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán a las 7 de la noche y el viernes 18 en la Catedral Primada a las 3 de la tarde bajo la dirección del maestro Philippe Pernod y contará con los solistas David Formizano y Cristian Guerrero en la flauta interpretando el concierto de Simarrosa para dos flautas además el repertorio incluirá Mozart con la Sinfonía Júpiter Bizet y Sarazate con la Fantasía de Carmen y además Gluck con la Obertura Orfeo y Ubrídice ya pueden adquirir sus entradas en tuboleta.com para el concierto en el Jorge Eliezer Gaitán mientras que el concierto de la Catedral Primada será Entrada Libre Asimismo quiero invitarlos el sábado 19 de febrero a las 4 pm por nuestra web espaciofilarmonico.gov.co a revivir el concierto de la Orquesta Filarmónica Juvenil bajo la dirección de Manuel López Gómez con obras de Mozart y Brahms y no se pierdan toda la programación de nuestras orquestas juveniles que estarán por toda Bogotá para conocer más de la programación de la Filarmónica pueden entrar a filarmonicadebogotá.gov.co y todas nuestras redes sociales